Ahora quiero comentarles que el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE dijo que el crecimiento económico de 3.5% previsto para México este año no debe ser motivo de festejos porque sólo permitirá generar entre 500.000 y 600.000 empleos nuevos y para que exista una verdadera recuperación es necesaria la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo por año. Este funcionario asegura que México está ubicado o está mejor ubicado que la mayor parte de los países miembros de la OCDE en materia de deuda pública, de déficit o de inflación pero tiene que consolidar un nivel de crecimiento promedio mayor y en relación a las elecciones presidenciales que se van a realizar en julio de 2012 dijo que gane quien gane las fuerzas políticas deben tener una agenda mínima de reformas que garanticen ese crecimiento y la generación de empleos. El tema de la seguridad es una de las razones que afecta a los planes de avance del país mientras que en regiones como Chihuahua hay logros en el combate a la inseguridad el representante de la OCDE dijo que conocen que hay muchas decisiones de inversión que no se han tomado o se han diferido en virtud del tema de la inseguridad. Y para cerrar este comentario les cuento que la agencia de calificación FITS Ratings espera que México mantenga la mayoría de sus políticas macroeconómicas incluso si un candidato de la oposición gana las elecciones presidenciales de julio.